Por la tienda marcaremos el conmás, esto es muy fácil que lo estamos a hacer Esta es la chica que bailamos aquí, esta es la chica que se baila así Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y detrás, un, dos, tres Está bien la vueltilla esta, eh